Papas Ahí está Huaco Está armando Está armando para hacer pachamanca Acá en Matanacuch Ahí está las papas Que hemos cosechado, están ricas ya Y acá está en el costal Gormayes Que se han sacado Uff Ya no, ya Ahí está Eduardo, ve Está haciendo pachamanca Huaco Ahí está, ¿ves? Eduardo está haciendo la pachamanca La piedra está preparando Está preparando la piedra Hacer la pachamanca Ya la gente ha avanzado bastante Mira Ahí tenemos varios trabajadores Contratados especialmente Venidos de Lima De la costa Ahí está Willy allá va a preparar Un calentado A ver Están avanzando Toda esta chaca Todavía falta sacar papa Mira Todo, todo, todo esto Vicky Victoria le gana a todos Sacar papa no se cansa Ahí está Ahí está Alfredo Alfredo ¿Qué tal está la cosecha? Regular Ah ya Ahí están sacando la papa No sé Avanzaremos hasta donde podamos Este es Matanacush Este es Matanacush Así es Yo conmigo Gracias, es